Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Se confirman los peores presagios con Ronald Araujo Lesión muscular que le dejará en el dique seco aproximadamente unos dos meses Y esta es la indemnización que va a cobrar el Barça, en este caso por parte de la FIFA Por la lesión del central Charrua Vamos a por ello Pues bien, el FC Barcelona también deberá ser indemnizado por Ronald Araujo A la espera de conocer el alcance de la lesión del internacional uruguayo Y si existe o no rotura lo que es seguro es que el club azulgrana deberá también cobrar si el tiempo de baja es superior a los 28 días de inactividad Todo indica que la lesión del internacional uruguayo es muscular y todas las lesiones musculares son mínimo un mes, mes y medio de baja Es decir, que todo indica que la FIFA en este caso debe también indemnizar al Barça Empezaría a ser indemnizado por FIFA desde el 3 de agosto Un día después de Pedri La mala suerte se ha cebado con el FC Barcelona en apenas 24 horas El pasado viernes era Pedri Quien se retiraba lesionado en la Eurocopa ante Alemania Y esta pasada madrugada ha sido el central uruguayo Ronald Araujo En este caso ha sido el propio central que se producía la lesión a los 30 minutos del duelo de Copa América ante Brasil A la espera de conocer el alcance de la lesión y si existe o no rotura lo que es seguro es que el club azulgrana deberá también ser indemnizado si el tiempo de baja es superior a los 28 días de inactividad En este caso será FIFA a través de Comenbol organizadora del torneo quien deberá abonar estas cantidades a la entidad azulgrana Porque el programa de protección de jugadores también está vigente para la Copa América En este caso será a partir del 3 de agosto cuando empezaría a tener que recibir las cantidades fijadas por el programa de FIFA Y que está en vigor desde el Mundial de Brasil del 2014 En el caso de Pedri es la UEFA quien debe indemnizar al Barça Porque obviamente la competición de la Eurocopa es una competición europea La cobertura del mismo sigue basándose en proporcionar una indemnización basada en el salario fijo del jugador A los clubes de fútbol en caso de que los futbolistas que disputan esta Eurocopa caigan lesionados Y que dure más de 28 días consecutivos Como resultado de lesiones corporales causadas por un accidente durante el tiempo operativo de los partidos La cobertura arranca desde el momento que han quedado concentrados y finalizan En la medianoche del día que acaba su participación Con la selección o vuelve a casa o 48 horas después de haber abandonado la selección El club afectado tiene de plazo estos 28 días Desde que se produce la lesión para reclamarlo a FIFA Si no será desestimada En el caso del FC Barcelona podrá reclamarla A partir del citado día 3 de agosto Un día después de Pedri Cuando se cumplirán estos días de baja continuada Del central Charrua El programa paga a los clubes una cantidad máxima De hasta 7 millones y medio de euros por futbolista y accidente Una cantidad que se calcula De acuerdo a una indemnización diaria De hasta 21.000 euros al día Con un máximo de 365 días Así pues la indemnización máxima diaria será De estos 21.000 euros por lesión La capacidad máxima o límite total del programa de protección de clubs De la FIFA es de 80 millones de euros al año Este programa cubre a nivel mundial Hasta la finalización del mundial del 2026 La verdad es que el historial de lesiones de Araujo y Pedri Es preocupante Vamos ahora con la carta de agradecimiento El jugador canario a los aficionados Por el apoyo recibido Vamos a por ello Pues bien este es el mensaje de Pedri Tras decir adiós a la Eurocopa Ha pasado el momento más duro Y empieza ya el camino de vuelta Para estar pronto a tope con el FC Barcelona Ha publicado el centrocampista canario En una de sus redes sociales más conocidas Pocas horas después De confirmarse su adiós a la Eurocopa Pedri ha publicado un mensaje En una de sus redes sociales más conocidas Para agradecer el apoyo de sus seguidores Desde el primer minuto posterior A su lesión durante el partido de cuartos de final Ante Alemania Y para confirmar que se quedará En la concentración de la Roja Hasta que termine La andadura del equipo de Luis de la Fuente En la máxima competición continental Entre combinados nacionales Vine a Alemania por la Eurocopa Y aquí voy a seguir hasta el final Porque el sueño no lo dure Continúa Empieza el comunicado de Pedri Esta semana toca animar Y aportar de otra manera A esta gran familia Que es la selección española Su apoyo Y el de todos ustedes Está siendo increíble Ha pasado el momento más duro Y empieza ya el camino de vuelta Para estar pronto a tope Con el FC Barcelona Añade el jugador canario Además Pedri ha agradecido A Toni Kroos el mensaje de disculpas Y le ha restado importancia Esto es fútbol Y estas cosas pasan Tu carrera Y tu palmarés Quedan para siempre Finaliza antes de acabar Con un Vamos España Publicación del Tinder Fenio Para dejar atrás Cualquier polémica Y centrar toda La atención En las semifinales De la Eurocopa El próximo martes Contra Francia El jugador del Barça Será un hincha más De la selección española Bueno, hasta que claro Que el discurso fácil de vender Sería lo siguiente Pedri no se toca Araujo no se toca No se que no se cual Yo de verdad A mi los lovers Me tienen hasta los huevos Yo me dirijo A los culés de verdad Del escudo Como yo ¿Os acordáis cuando el valor De Ansu Fati Estaba a más de 100 millones De euros? ¿Qué pasó ahora? Que Ansu Fati No vale ni 40 millones De euros O el Barça Toma la decisión De traspasar En este mismo verano A Pedri Araujo Que tienen Un historial Terrible De lesiones Y que a la hora De la verdad No han aportado Absolutamente nada O nos vamos A arrepentir Como en el caso De Ansu Fati Ahí lo dejo Y ahora si vamos Con el temazo Principal Bombazo de última hora Se acaba de confirmar Una brutal noticia El Barça Ya tiene Totalmente Cerrado El acuerdo Con Nike A falta de hacerse Oficial Y temas Ya ha dado Luz verde Al club Para fichar Con la nueva Regla 1-1 Del Fair Play Vamos a por ello Pues bien Nuevo punto En la relación De Barça Con Nike El Barça Ha dado Una nueva alegría A sus seguidores De todo el mundo Con el merchandising Del club No será de inmediato Pero el FC Barcelona Está muy cerca De poder Dar buenas noticias A sus socios Y aficionados El acuerdo Con Nike Parece estar Cada día Más cerca Y el club Calienta motores Con el próximo Anuncio De la nueva Camiseta De la próxima Temporada Mientras tanto El Barça Ha dado Una nueva Alegría A sus seguidores De todo el mundo Con el merchandising Del club Desde la página web Del conjunto Azulgrana Ya se puede Comprar Cualquier producto Con la opción De enviarlo Fuera de Europa Algo que antes No se podía hacer Porque lejos Del viejo Continente La exclusividad De las ventas A través Del e-commerce Era solo De Nike Fuentes cercanas Al club Aseguran Sin embargo Que esta novedad No se debe A un punto En concreto De la negociación Entre el club Y la multinacional De Oregon Sino que es una decisión Del Barça Que se basa En la interpretación De la legislación Internacional El Barça Y Nike Llevan meses Negociando La renovación Del contrato Firmado En el 2018 Tras haber Negociado El club Azulgrana También Con la multinacional Alemana Puma Incluso Haberse Planteado La creación De una Marca Propia Tras tensar La cuerda No llegó A romperse Y el Barça Renovará Con Nike Por 10 Temporadas Pues bien Todo indica Que el posible Acuerdo Con Puma O también La posibilidad De crear Una marca Propia Era una Estrategia Maestra De nuestro Presi Yalaporta Que ha logrado Este contrato Histórico El mejor De la historia Del fútbol Con la multinacional Americana Nike Atentos ahora Las cifras Que han trascendido Dicen que El Barça Recibirá Una cantidad Entre 105 Y 120 Millones De euros Limpios Por temporada Más bien Van a ser 120 Millones Limpios Por temporada Más Una serie De variables En función De los resultados Logrados Por el primer Equipo Además Nike Pagará al Barça Una prima De renovación De más De 100 Millones De euros Paralelamente El Barça Y Nike Siguen trabajando En la presentación De la camiseta De la próxima Temporada 2024 2025 La del Centenario Del club Está previsto Que la nueva Camiseta Se pueda adquirir A partir Del próximo 18 De este mes De julio Pues bien Ahora solo Falta terminar Bien los deberes Vender A jugadores Que no aportan Absolutamente Nada al club Y hacerle A Hansi Flick Una pedazo De plantilla Que va a aspirar A ganarlo Todo La próxima Temporada Esta ha sido Mi grandísima Noticia De hoy Amigos Jules No os olvidéis Suscribirse A mi canal Que no os cuesta Nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme Comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos